¡Hola amigos! Soy Sin Master con un nuevo vídeo. Si es nuevo mi canal, bienvenido. Y si no, también... Hoy estamos... ¿Por qué están ansiciendo? Bueno, da igual. Estamos aquí con el más solo que la una. Con lag, por supuesto, cómo no. El típico lag... Ah, sí, voy a... Normal, que antes estuve haciendo cosas... En el Minecraft estuve haciendo pruebas con resto y cosas de esas, pero bueno. Ya está, que no veo el sol otra vez. Voy a cerrar el programa, chicos. Un segundito. No, es que va tan lento. Bueno, eso todavía no. Pero, joder, joder, joder. Creced, malditos, creced. Creced, yo os lo ordeno. Picad, peces, picad. Yo os lo ordeno también. Pica. Pica. Vamos. Mío. Ah, vale. No veía el pez. Ahora lo cocinamos. Y pescamos otro. Y ya nos ponemos, chicos, a minear, ya sabéis. Mierda. Me estoy rascando la cabeza. Y no... No me ha dado tiempo. Venga. Pica. Pica. Dedo preparado. El cacharro derecho del ratón. No voy a mirarlo a ver si está bien colocado, porque entonces se me escapa el pez. Venga. Venga. ¡No! 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 ¿Por qué? Copa, te he tomado la suerte, por Dios. Ese sí lo he pillado. El tipo de córmelo, joder, año. Ahora lo tengo equipado. ¡Sí! ¡Por fin! Creces, bonitas. Creces. Creces, queridas. Bien. Ya puedo hacer una barrita de pan. ¡Sí! ¡Pan! Qué bien. Me da igual. Soy intensivo del disco. Qué mal, trae el uso intensivo del disco. Necesito oro para hacerme un reloj. Tengo hierro para hacerme otro pico y otra espada. Tengo equipación. Me voy a hacer otro pico de piedra, porque ya sabéis que no dura nada, chicos. Los haboles que dicen ahí a su ritmo. No, eso yo les dejo tranquilos. Sí, vale. Se me ha olvidado hacer más. Me voy a hacer otras dos palas. Perfecto. ¡Ale! Y hazte listo. Vamos a aplicar. ¡Chis! Que no me caigo. ¿Qué lagazo me ha pegado ahí? Yo voy a encontrar una cueva, me parece. ¿No? ¿No voy a encontrar una cueva yo? Sí, 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 sí. Sí, voy a encontrar yo una cueva. Bueno, aquí es que pique algo, creo. Quieto, que aquí no veo nada. Vale, vale, vale. Ah, pues el carbón. A ver, pico. Ole, qué bien, lo tengo yo con el lado de eso. Vale, el carbón está ahí. Vamos. No sobresale, ¿no? O sea, es todo recto. Sí, vale. Ahora, necesito hacerme antorchas. Pues... Vale, cojo este carbón y voy a subir rápidamente a hacerme antorchas. ¿Solo ya estoy de carbón? ¿En serio? Qué mal. Me esperaba encontrar más carbón. ¡No! Un anuncio ahora no. ¿Aquí yo no he estado? Yo creo que sí, ¿eh? Porque si hago esto, me parece a mí que... Oh, un esqueleto no, por favor. Estoy oyendo un esqueleto y eso no me gusta nada. Voy a coger rápidamente todo esto. Y tengo que subir a hacerme antorchas. Uf, 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 chicos. Es que lo tengo todo mal previsto. Tenía que haberme hecho antorchas antes de bajar. Es que... El día que no se venda y metan arqueros o algo, nos van a jolvar vivos. Bueno, aunque ya están los gordos que vomitan. Que ya bastante en un lío nos tienen con esos. El día que no metan a arqueros como aquí, como en Minecraft, nos van a jolvar, vamos. Nos van a dejar... Vamos. Tengo la música muy baja. ¿Cómo estoy oyendo al esqueleto ese? Lo tengo que tener encima. Que a lo mejor literalmente lo tengo encima, a saber. Bueno, ese carbón no lo voy a coger, que tengo bastante carbón. Uf, oro. Oro. Oro, oro, oro. ¿Oxidiana? ¿En serio? Ah, por eso hay cobblestone. Porque había antes lava ahí. Ahí, vale. Ahora sí que voy a poner yo la cobblestone. Vale. Eso está mejor. Perfecto. Ahora por aquí. Esto así. Esto de aquí lo quitamos. Esto de aquí lo quitamos. Quieto. Vamos, tenemos otra vez agua ahí. Qué mal. Bueno, da igual. Vamos para arriba. Bueno. Conseguiré subir algún día. Bueno. Conseguiré subir algún día. Y hemos vuelto. Vamos. Vamos. Y hemos vuelto. Perfecto. Tampoco es que cante demasiado bien. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿Cuánto llevamos de grabado? 10 minutos escasos. Perfecto. Vamos a fundir esto. Ahí. Le metemos todo el carbón. ¿Qué pasa? Ah, que esto es carbón vegetal. Claro. Bueno, vamos a... Bueno. ¿Qué más da? Vamos a hacer más palos. Uy, este palo parece... Con el carbón vegetal. Conseguimos cuatro antorchas más. Tenemos esto. Mira, ya nos podemos hacer un reloj, chicos. No. Ahora. Veinte antorchas. Ah, hace unas pocas más. Ahí. Cincuenta y dos antorchas. Ahora sí. Ahora sí estamos bien. Ahora sí. Anda, mira. Otro que ha crecido. Me ha dado dos. Eso quiere decir... Que otro más por aquí. Veinte, chicos. Dentro de poco la comida no va a ser problema. Sí. Vamos a guardar esto ahí. Perfecto. Con esto ahí. Tenemos esto. Tenemos esto. Vamos a coger el oro. Más oro. No. Vamos a hacer esto, esto, esto y esto. Hacemos esto. Tenemos un reloj. Esto así. Y bueno, aunque la protección no sea demasiada, un casco de oro protege algo. Bueno, no más armadura. Y además... No sé. O sea... O sea... O sea... Soy rico. Llevo un casco de oro. Soy rico. ¿Qué pasa? A ver. Ahora sí vamos a bajar. Venga. A por todas. Al ataque. Voy a conseguir hierro y de todo ahí abajo en esa mina porque yo lo digo. Porque yo lo valgo. Vamos. Al ataque. Vamos. Vale. Hora de tapear. No. No sé si podemos gastar tierra. Que luego me hará falta para aumentar el tamaño en mi isla. Vale. Uh. Reston. Que me ha dejado. Oh. Uff. Ahora ve. Ya. Por fin. Ojo. Vale. Diego. No se acaba la reston. Me he tirado aquí toda la vida picando. A ver si voy al esqueleto. Cuidado ahí arriba. Con cuidado. No voy a caer así ningún. Uh. Hierro. Jodió con cuidado y subo. Todo directo. Otra vez anuncios. Pesadera. No lo tengo. Hola. Lo he encontrado. Madre. Ya está. Ya está. Resuelto el problema de los recursos. Uh. Setas. Resuelto el problema de las comidas también. Buah. Bueno, bueno, bueno. El capítulo de la producción. Capítulo productivo a más no poder. Vamos a ver más restos. No sé ni para qué quiero la resta. Pero bueno. Me da experiencia. Ah, sí. Cogería. Rompería grava para coger pedernal. Pero como no hay pollos en la isla. Anda. Hola. No. No. Me ha mejor va, pero bien, eh. Me ha mejor va, pero bien. Vamos. ¡Hala! Pero qué caída más grande de agua. Venga. Sube. Ahí. ¡Buf! Cuánta agua. ¡Hala! Por fin el final. Vale, fuera agua. Que me llueve la corriente. Mientras yo pulso un poco hacia delante. Y ya... Aquí fuera el agua. Se acabó el agua. ¡Ja! Tengo suficiente agua ahí arriba. Con el aire que estoy en la isla rodeado. Como para andar... Teniendo aquí agua también, ¿no? Vale. Vamos a iluminarlo todo bien. ¡Uf! Como yo esos sonidos. Vale. Perfecto. ¡Uh! Más hierro. Hierrito para mí. Y carbón. El carbón también. Toma ya nivel 10. Bueno. Vamos a explorar un poco más por aquí. Ahora. No subía. Casi. Bueno, bueno, bueno. Más hierro. ¡Hola! ¡Hola, guapo! ¿Qué tal? No tengo un arco, ¿no? Mmm. Tengo flecha pero no tengo un arco. ¡Qué mal! Me habría gustado... Le voy a pegar a la piedra con el pez. Pobre pez. Bueno, ya está muerto pero joder. Ya me entendéis, chicos. ¡Oh! ¡Carbón! Ah, un poco de carbón. Tengo ya... 5 de carbón. Más los... Stacks que tengo. Porque hay tantas cascadas de agua por aquí. ¡Fuera! ¡Oh! ¡Cuánto hierro! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! Iluminación. Vale. Vamos a hacer un para arriba. Voy a aplicar el hierro. Esto para mí. Esto para mí. Esto para mí. Y esto para mí. Y detenemos para abajo. Ahí está. Sí, perfecto. ¡Ups! Me he caído. Estoy hambriento. Bueno, vamos a esperar un poco más antes de comer el pescado. Porque por aquí no hay así mucho enemigo. Así que tampoco me falta la vida. Pero bueno. Perfecto. 12 de carbón. Uh, más hierro. Sí que está siendo un día de productivo, ¿eh? ¿Qué? ¿Dónde he oído? Acabo de oír un creeper. Y yo odio los creepers. No. Bueno, 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 bueno. Bueno, todo el que haya visto mis series anteriores. Sabrá que ya los creepers tengo una tirria malísima. Me hicieron terminar una serie. ¿Por qué? Pero bueno. ¿Conseguiré subir algún día? Esa es la pregunta. O no, un Enderman, no. Fuera. Fuera. Adiós, agua. ¡No! Y caigo donde no quiero. Vamos a comer ya el pez. Pescadito. Perfecto. Tenemos que subir a pagar ese hierro. Así que. Vamos a coger bien de roca. Y vamos a hacer un par arriba, chicos. Técnica legendaria de Minecraft. El par arriba. Ah, eso está bien. Vigilamos. Iluminamos. Anda, carbón. ¿Cuánto tiempo llevamos? 20 minutos. Bueno, pues cogemos esto. ¡Ah! Se está quemando el pobre... Batman se está quemando. El Joker le ha tenido una trampa y se está quemando Batman. ¿Por qué Batman? ¿Por qué has caído en la trampa del Joker? ¿Cuánto tengo de hierro ya? 14. No está mal. Para hacerme allá armadura. Bueno, pues bajamos. Deshaciendo el par arriba. O sea, sí. Un par abajo. De toda la vida. Vale, sea no es. Y nos vamos para nuestra querida casa segura. ¿Qué? ¿Por qué? Anda. ¿Por aquí he venido? Sí, yo por aquí vengo. Tampoco yo. Estoy oyendo un esqueleto y no quiero oír esqueletos. Así que... Ven a mi agua. Jovar, la velocidad de subida es... Maravillosa, ¿verdad, chicos? Grandiosa la velocidad de subida. ¿Me está pareciendo oír lava? Sí, ¿verdad? Bueno. No lo estamos tomando con tranquilidad, Zem. Perfecto, chicos. A ver, un segundito. Estaba rascando la ceja. Me pica todo. Bueno. Oh, is... What? Un árbol me ha tapado la salida. Bueno... Oh, genial. Sí, más... Perfecto. Uno más uno que tengo aquí. Dos. Vale. Y nos cogemos este hierro. A ver. Esto va a fundir. Vamos a hacer otro horno que ya lo vamos necesitando. Perfecto. Le metemos el oro y metemos esto. Ok, le cogemos esto. Hacemos otro pico de hierro. Y nos vamos a hacer otra espada. Así que... Esto así. El pico y la espada. Perfecto, chicos. Perfecto. Perfectísimo. Ahora, ¿cuánto restón tengo ya? 64 restón. Toma. No sé para qué la voy a utilizar, pero toma. Tres de oro. Bueno. Cinco. Seis. Ala, me falta uno de hierro. Me falta uno de hierro, chicos. No puede ser. Que me falte uno de hierro para tener armadura ya completa, aunque tenga el casco de oro. ¿Cómo me puede faltar uno de hierro? Bueno. Creo que me falta uno de hierro. Sí, uno justo de hierro. Buah. Bueno, pues chicos. Ya estamos bastante equipados ya, ¿eh? Somos poderosos, chicos. Recordadlo. Somos poderosos. Y bueno, vamos a acabar aquí el vídeo siendo poderosos. Y bueno, ya no sé cuál titular el vídeo. Pero vamos, ha sido productivo, que sí, chicos. Bueno. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Hasta luego, amigos. Hasta luego, amigos. Y bueno, vamos a empezar.